Música Bienvenidos al espíritu flamenco. Os voy a dejar con un artista que viene de Francia, un artista que a pesar de su juventud ya tiene un recorrido importante dentro del flamenco y del flamenco más novedoso. Él es un autor de algunos de los temas más importantes dentro del flamenco post de los últimos años y espero que disfrutéis de él. Él es José Francés. Agua No sé qué está pasando sin tu amor por ti de nuevo. Recuerdo aquellos tiempos cuando te tuve que dejar Y ahora me arrepiento Porque cuando te leo Siento un frío por mi cuerpo Y eres Eres bonita Eres hermosa Y mi corazón Por el tuyo llora Con mi corazón Con mi corazón Eres Déjamelo yo La sonrisa de Samuel Me está volviendo loco No sé qué está pasando Muero poco a poco Muero poco a poco La sonrisa de Samuel Me está volviendo loco Y no sé qué está pasando Muero poco a poco Muero poco a poco Estoy arrepentido Por haberte dejado Me siento que te quiero Me encuentro enamorado Quisiera volver contigo Decirte que te quiero Poder besarte en los labios Sacarte y garte el pelo Sacariciarte el pelo La sonrisa de Samuel Me está volviendo loco Y no sé qué está pasando Muero poco a poco Muero poco a poco Y eres Eres bonita Eres hermosa Y mi corazón Por el tuyo La sonrisa de Samuel Me está volviendo loco Y no sé qué está pasando Muero poco a poco Muero poco a poco La sonrisa de Samuel Me está volviendo loco Y no sé qué está pasando Muero poco a poco Muero poco a poco Con mi corazón Con mi corazón Déjamelo yo Con mi corazón Con mi corazón Déjamelo yo No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Gracias.